Uuuuuh Uuuuuh Abre tus ojos sin temor Ábrelos sin valor Rompe las cadenas que hay Libera tu corazón Uuuuuh 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 ¡Gracias! 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 y podrás encontrarlo A ver su voz inteira A ver si te invaló Rompe las cadenas que hay y libera tu corazón A ver si te invicina Hele wrac images A ver si te invaltas A ver si te invalas R$2 Aparecí tus at Imperial Gracias.